Una cosa alucinante, esta vez Oscar. Gracias. Gracias por estar aquí, gracias. Vamos a hacer un muy pequeño concierto de cuatro temas. De los nuevos del disco, las nuevas canciones que hemos metido en el disco y dos de nuestros clásicos. Bueno, el escenario es un poco angosto, pero bueno. Sí. Esto se llama Da Igual. Da Igual, que el mundo sea extraño. Da Igual, el sabor del tracazo. Da Igual, estar aquí y votar. Da Igual, todo da igual. Da Igual, el espejo rojo. Da Igual, que las estrellas en el otro. Da Igual, que el mundo sea. Da Igual, todo da igual. Da Igual, que el mundo sea extraño. Da Igual, que el mundo sea extraño. Da Igual, que el sabor del tracazo. Todo da igual. Todo da igual. Todo da igual. Todo da igual. Da Igual. Da Igual. ¡Toma,oma,oma! ¡Toma,oma! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Las gafas negras. No se llaman las gafas negras. Detrás de las gafas negras. Detrás de las gafas negras. Perdón. ... ... Ayer cuando atrás hablo es alguien. Quiero que me miras... Saliste de tu casa, fiaba seis. ¿Y cómo entrabas en aquel mar? ¿Cómo le viste? Te llamo por la puerta de atrás ¿Y qué tienes la caída cuando estás en lo más alto? ¿Y cómo tuviste que juntar las lágrimas? Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Cuando llegue el invierno Te mudarás de empantamiento Tengo muchos recuerdos para ti No nos tienen miedo cuando llegue este momento Y buscan excusas para huir ¿Cómo te las arreglas cuando tienes que seguir? Sigues ocultando las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas 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 Ocultadas las lágrimas Ocultadas las lágrimas Ocultadas las lágrimas Detrás de unas capas negras Ocultadas las lágrimas Gracias. Esta es para ti, Félix. Se llama Sombras en la carretera. Adiós. Hay mucho camino por recorrer Una guitarra de ocasión Y muy poco guitarra Los pasos al norte huyendo del sol El destino que no sabe Y no hay tiempo que perder Y mires atrás, olvidar ayer Más de prisa, no te pares No escuches voces en tu imaginación Hoy a ti, mañana, en otra parte Nadie ha haciendo ti Adiós Sombras en la carretera Sombras en la carretera Sombras en la carretera Sombras en la carretera No te espera nadie allí Ni nadie sabrá que te has ido Esta tarde deberán pasar Nostros desconocidos Después en la noche las calles hundan Vuelto por pagar Vas deprisa, no me parece No escuches porque sale tu imaginación Hoy y mañana en otra parte Nadie a quien te quiera Adiós Sombras en la carretera 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 Bueno, ya, para terminar Es un poco cortito, pero No hemos podido preparar más Porque no ha habido tiempo Pues es Noche de Rubia en Madrid No la hemos preparado A la próxima La cantáis vosotros A eso de las ocho Comenzó a llover Estábamos sentados en el barco aquel Y corrimos a buscar protección Nos resguardamos bajo un balcón Frente a nosotros Una noche mágica De lluvia y neón Es una noche de lluvia en Madrid No tenemos sitio a donde ir Todas las puertas están cerradas Nadie atiende a nuestras llamadas Y los teléfonos no dejan de comunicar Caminamos despacio Temblamos de frío No tenemos prisa No tenemos destino Todo lo que puedo recordar Es una cita en algún bar Una noche que se fundieron Sueños y realidad Es una noche de lluvia en Madrid No tenemos sitio a donde ir Todas las puertas están cerradas Nadie atiende a nuestras llamadas Y los teléfonos no dejan de comunicar Todas las puertas están cerradas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video